We want more Body, parts and brain Blood on the floor Never afraid We've been here before We are The Beatles of War The Beatles of War Y que onda gamers Yo soy B-Rockstar y nuevamente compartiéndoles un gameplay más de Todos bienvenidos, espero que se la estén pasando super chido el día de hoy Y bien, seguimos con la temática de juegos de Halloween O juegos que están en eventos de Halloween O algo que tenga que ver con un juego de Halloween Todo lo mismo Vamos a continuar con un juego que ya habíamos compartido anteriormente en el canal Que es Angry Birds Pero esta vez con la temática de los niveles de Halloween Espero que en verdad les guste Y apoyenlo por favor y compartanlo Para que más gente se una al bonito canal Y también ya sabes, activa la campanita para que no te pierdas de nada Porque tienen muchos gameplays de esta temática Pues bien, continuamos Y vamos a darle Listo Para iniciar el primer nivel Como pueden ver Chequen las monedas que tengo a mi lado superior derecho Es porque el juego está Como por así seriado Crackeado, modeado, no sé O hackeado Ya que en el En la tienda de la Play Store No está disponible este juego Lo que es Angry Birds Seasons Así se llama A ver, disculpen que tengo un poquito de volumen Se llama Angry Birds Seasons Y no está disponible en la tienda de la Play Store No sé por qué Supongo que ya no lo descargaban Pero tuve que optar por Descargarlo por otra fuente externa A Play Store Y bueno Obviamente yo voy a seguir Haciendo lo que les estaba diciendo anteriormente No voy a utilizar muchas habilidades Porque pues ese no sería el chiste Ya no tendría Ya no sería el reto de poder Este Traerles este Pues un gameplay Que sea difícil, ¿no? Porque hay niveles difíciles Por ejemplo estos dos niveles Son muy fáciles Pero habrá niveles muy difíciles Que pues Se requerirá O se necesitará Poder aplicar las habilidades O ¿Cómo se puede decir? Los poderes de las aves Pero pues Como les digo Aquí El hecho no es pasarlo con Tres estrellas Vamos a tratar de Pasarlo de uno A dos estrellas No importa El punto es que podamos pasar el nivel Sin tener que estar repitiendo O perfeccionando Los niveles Ya que requeriría mucho tiempo Y estar este Repitiendo un nivel Sería muy Muy aburrido Vamos a seguir Estamos en el tercer nivel Y Ok Nos falta uno nada más Hijo de su madre Ve Mira que se salvó Ahí está Listo Tercer nivel Por el momento Los niveles están Más o menos No están Complicados Están muy bien Como les digo Tengo otra tarea De hacer lo posible De no conseguir De no hacerlo O no utilizar Las habilidades Ya que pues Como les digo Siento que no tendría chiste Ay verga Puta publicidad A ver si lo puedo saltar A ver Ok Sigue 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 Perdón Ya continuamos Disculpen la Interrupción Seguimos con el siguiente nivel Es que estos Anuncios Hacen que Que Me extraiga con Con la barra de Grabación Si está grabando O no A ver Ahí está Bien Perfecto Muy bien Muy bien Vamos a ver Que sigue A ver Bien Oh Va 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 Nos falta uno Nos falta uno todavía Hay chance todavía Uy no Este rojo Tiene que ser la esperanza A ver No Uy Casi Casi la caga Casi la cago Pero bien o mal Logramos el objetivo Bien Bien Vamos Siguiente nivel Ok Ok Esa está Se ve que está fácil Nos la dejaron un poco fácil A ver Puro nivel de madera Y con aves que son expertas en ese Ese tipo de Estructuras Bien Papá Ahí está Le dije Era fácil este nivel Bien Vamos Con el siguiente nivel Ok Aquí ya se ve un poquito complicado Metieron este Uno que otro material De De piedra Y eso está muy Un poquito Complicado Vamos a ver Cómo nos va Lo más Yo les iría Pegarle al suelo Onde está la La calabaza Hijo de su madre Está muy A ver Dos de cada lado Bien 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 No No salió como Tenía planeado Pero al menos funcionó Oh mierda Ya está Vamos 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 Faltan dos Nada más Nos faltan dos Más Si se puede Y me pasé Verga No 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 Voy a tener que repetirlo Nuevamente A ver Vamos Ahí está A la primera Híjoles Vamos Bien 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 Nos faltan dos Dos puerquitos más A ver Ahí está Papá Qué buena La misma La misma madera Fue el que los Los golpeó Vamos pues Con el siguiente Nivel Si siguen los Anuncios Aguantante Lo quito Listo Ok Este Si se ve Se ve complicado Pero tenemos A los A las aves Bomba Bomba No me sé Los nombres De cada ave No sé Qué nombre Tengan Ya que Como en las películas Que han salido Cada quien Tiene un nombre Aquí ni idea Ni sé Qué nombre Tengan Los pinches Aves Pero Aves Es decir Ave Ave Bomba Ahí está Ahora vamos Este por arriba Vamos Vamos Por y medio Bien Sin necesidad de presionar Le dio el dedo Vamos con El último Vamos 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 Adiós Buena Muy bien 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 Chicos Seguimos con la siguiente Parte Ya estamos En la Aquí hubo un pequeño corte Ya que los anuncios Me han estado Parando el video A la hora de grabar Pero bien Ya continuamos Con el siguiente nivel Vamos a ver Como nos va A ver Aquí Yo creo que sería Mejor hacia abajo Abiertamente abajo Que es la base De todo esto Híjoles Voy a intentar Otra vez abajo Híjoles No Espérame Espérame Ok Va a ser Creo que Y media Ahora Y media Y media Y media Y media Y media Ecole Perfecto Y es Perfecto Chingada Oh Nos faltó Uno Todavía Un huerfanito Eh A ver Creo que Aquí no vamos a escapar Y Bye 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 Bien Muy buena Por poquito Podríamos haber Oqueído las dos estrellas Y La segunda Había explotado Contra todos los que estaban ahí Pero Dejó uno Todavía con vida Pero bueno Vamos Con el siguiente Y vaya Aquí ya nos cambiaron Las aves Estas son las aves Con huevos Vamos a ver Cómo nos va Creo que Aquí me acuerdo Que era desde Desde arriba Ay no 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 Ya pasé Pésimo Bueno Vamos a ver si intentamos Ay maldita sea Lo que me molesta Se me altera la Se me mueve muy rápido acá El 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 touch A ver Vamos Tienes que caer abajo Y luego subir No Otra vez Ah Que no explotó Hijo de A ver Intentamos Desde aquí Ahora sí Este tiene que ser bueno Ay que no explotó Oh sí A ver Esa roca que cae Desde el cielo Pon Tíralo Y explota Explota A huevo Perfecto Nos falta uno Quiero reventar las calabacitas Pero no creo que pueda A ver Vamos a intentarlo Si no vamos a repetir Otra vez No Una basura Intentamos Otra vez Si no fuera Por la ave Que se me fue A ver Es que tiene que Es que se pasa No sé por qué Se tiene que estar pasando No Vamos a intentarlo otra vez Tiene que ser un poquito Más pegado A ver A ver Ahora sí Es que tiene que caer Y medio Y luego subir No Nuevamente Es nivel nueve Con razón Si está algo complicado No sé Creo que son No sé cuántos niveles son Hijo de su pinche madre No A ver No me pasé otra vez Me pasé de lanza otra vez Bueno No estuvo tan mal el tiro No estuvo tan mal Hijo de su madre A ver explota Explota A ver Desaparece Desaparece A ver qué pasa Si No No pasa nada Va a salir un poquito Bueno Creo que ya sé cuál es la idea Uy no Ahora sí ya sale Cuando no quiero que salga Y No A ver Explota 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 Verga Pues creo que vamos a quedarnos Con las ganas De destruir las calabacitas Así que vamos a ir directamente A Destruir La otra que está acá Oh Que no se pudo Maldito Se salvó No manches Ya repetimos Como tres veces O cuatro Hasta mal Maldito nivel Y Me está costando Más de tres huevos Pinche ave No Bueno A ver Cae 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 Bien Bueno No estuvo tan mal Ok Vamos a ver el siguiente A ver A ver A ver A ver A ver A ver Ahí está Ahí está Ahí está Tíralo 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 Diramita Bien Una vez más Nos hizo falta otro Y creo que aquí ya no voy a arriesgarme Ya Ni pedo Si no tocam las calabacitas Ni pedo A ver No mames Que no explotó Ay ¿Por qué no salta el pinche globo? Vale Verga El pinche huevo Perdón El globo El pinche huevo A ver Ahí está Ahí está Me quería pasar a traer el otro de arriba Pero No se pudo A ver 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 Hijo de su pinche madre No se pudo Vale Verga Uy ¿Cómo la haré? Es que Quiero que esta vez caiga y medio entre Esa madre de estructura No puedo marcarlo Pero A ver A ver si me sale esta vez No No va a salir Es que se pasa Así quiero Pero que caiga primero el huevo Al hacer la pinche caja de dinamita Y llevarme a los Que estaban Ahorita que me acabo de llevar A ver Me pase un poquito A ver Bueno Ok El siguiente tiene que ser bueno Vamos a ver No mano A ver A ver A ver Si 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 A huevo No mami Yo pensé que no se iba a poder Ya no pudimos reventar las calabacitas Pero Ni pedo Vamos con el siguiente nivel El nivel 10 Nivel 10 Bien Aquí esta más Mucho de madera Y Creo que no va a ser muy complicado Aquí El chiste es tirar la base de abajo De madera A ver No mano Que asco A ver Este es desde arriba Ahí esta Así que hay que salir la primera A ver Intentamos el segundo Ok Más o menos No me convence todavía Como lo que hicimos con este Pero a ver Con este Así Así tiene que ser Desde el primer A vez que nos dieron Este ave Pero Estaba muy estrecho El lugar que estábamos Por caer Pero quizá Muy complicado Dos meses Con este Ítimo No se va a poder pasar A ver No mano No Vamos a tener que Pensarle un poquito más Y calcular Porque La verdad Está Muy cabrón Joder Es que Abajo es la clave Tengo que Romper abajo Ahí Pero es que Mira Me pasa la maldita A ver Iniciar otra vez A ver El nivel 10 Si está cabrón Ahí está Ahí está Así tenía que ser Vamos Revienta 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 École Así Así Bien Ahí está Ahora con este Caería donde El otro El de casco El marranito con casco Ahí Y reventa Vamos Híjoles Me faltó un poquito Pero creo que Creo que si se puede A ver Vamos a ver Bien Revienta Ay no Buena 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 Híjoles Bueno es que Quedan dos aves No hay tanto pedo Aquí No En serio Bueno Puta no Mame Está muy complicado A ver A ver No 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 Uff Si intentamos Desde arriba A ver Que pasa No 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 estuvo tan bueno El tiro Vamos a ver No 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 Que asco De tiro Que asco De tiro A ver Ese nivel Si está costando Un huevo A ver Que cari Me dio Que cari Me dio Que cari Me dio Bien 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 Ay no Está muy complicado Como chingarme A los tres Ahí No 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 Ya Ya me repetito Muchísimo Esto Y no sé Si vaya A poder Pasarlo Creo que Tiene que utilizar Una habilidad Me caga Utilizar habilidades Pero no me queda De otra Esto es muy pendejo Para ese pinche nivel A ver Está muy difícil Se veía fácil Yo la neta Si lo vi fácil A ver Ay no A ver No Creo que no va a poder Está muy difícil Bueno Estamos con el último Y ya me pasé A la verga No wey Que asco Este tiene que ser La última Si no Ni pedo Tiene que utilizar La maldita habilidad A ver A ver Yo sé que es así La primera es así Ya Ya salió La segunda Tiene que caer Desde arriba Con el huevo Este Y luego Reventar Y meterme por acá Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Bueno Este es un buen tiro Ahí está Nos quedan Dos con tres A veces Sería una pendejada Que no pudiéramos pasar Este maldito nivel A ver Por si acaso Vamos 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 Ahí está Uy Hijo de madre Tenía que ser la última Huevo Chinga No más si nos costó un huevo A esta pinche Re Pinche nivel No mames A ver Siguiente Ok No sé si no No va a estar Es gorda Bueno la desventaja De esta ave roja La compasión del chiquito Es que Tiene mucho peso Y si empuja Bastante No revienta Pero si empuja Revientalo 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 No man No 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 se pudo No Nivel 11 Vamos a reintentarlo Desde acá Hijo de su madre Puto puerco Ahí está Te cae encima La que se salva Ahí está Bien A ver Revientamos por acá No me jodas Ahí está Bien Nos falta el último Aunque no destruimos La calabacita Ni pedo No Que idiota Wey Que imbécil soy A ver Ya me sé la idea Empujamos acá Aquí está Nos revientamos El de atrás El de atrás El de atrás Bien La calabaza No lo quería La calabaza Pero no importa Está bien Gracias Vamos a empujarlo Vamos 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 Revienta 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 Bien Nos falta El de y medio Hijo de su madre Está un poquito complicado A ver Desde arriba No Bueno Qué Mierda Está pasando Es que si puede ganar Con este maldito Bordo A ver No Está muy difícil Estas aves No hacen mucho Nada más se empujan Bien cabrón Pero No hacen mucho No 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 Esto no puede estar pasando A ver Empuja 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 Ahí está Vale Verga Es que esa parte de y medio Cuesta un huevo Ahí está Ahí está Ahí está Todos Todos Ay bien Qué puto tiro De suerte No pensé Que con esa maldita Segunda A ver si pudiéramos Reventarlos A todos Y un estrello Qué cosas No Bueno Siguiente nivel Nivel 12 Ok Vamos a ¿Cómo le haremos? Desde arriba Aquí le pegamos A la mitad Flota Ah Llévate a uno Dos Ok Nos faltan ya dos Vamos Riviéntalo 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 Nos falta uno más Y con esto Con esto Si se puede A ver No me jodas Riviéntalo 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 No mames No Puta A ver otra vez Desde medio Le pegamos Le pegamos acá Puta Reventó la carabaz Ay güey Creo que con la explosión Agarró como que más velocidad Nos faltan dos Nos faltan dos Creo que esto lo tiene que agarrar desde arriba No Qué asco de Neta que estoy La estoy cagando un chingo Eh La neta Me estoy viendo muy mal Vaya cosa esto A ver Vamos a repetir el nivel Está poniendo un poquito complicado este nivel O yo soy maldito complicado A ver Desde arriba Lo pegamos Le levantamos Le llevamos a uno Dos Tres Así por lo de cristal Bien Ya está Nos faltaría uno A ver Ya Revientalo Es que no mames ¿Cómo es posible Que no me se lleve Ese pendejo De la gorrita De calabaza Mierda Güey Madre Madre A ver Desde abajo Ahí pegamos No se cayó La maldita Dinamita Bueno Ya nos reventamos El que nos costaba Ahora reventar Los otros Tres restos Que no creo que sea Tan complicado Vamos Hijo de su Pinche Madre No Toma Mis Cabrón ¿Cómo puede costar Este maldito nivel? A ver Desde ahí Vale Madre A ver Desde aquí Le levantamos No En serio No Ya no Ya fue este nivel No puedo No puedo No puedo con este No Es que nos ponen Estas gordas Es que yo supongo Que si los ponen Que si se puede Pero No le veo La De donde A ver Vamos a intentar De arriba A ver Que pasa Que asco Eso no tenía que haber hecho Bueno No No estuvo No estuvo nada mal Ahí Dos con ese tiro Ahora tengo que Tumbar El cristal Y listo Bien No estuvo Como lo quería Planear Poder avanzar Este nivel Pero no estuvo Nada mal Así que vamos A ver El siguiente nivel Oh Miren nomás El ave Boomer Este no va a ser tan Bueno Nos dieron todos Aves Boomer Creo que con este Si va a estar muy Muy chido Vamos a ver Bueno Nos llevamos El que va a ser Muy complicado Ahora vamos Por el otro Que asco No controlo Bien esto Todavía A ver Se cae Se cae Se cae Se cae Se cae Estaba un poquito Complicada A ver No Bueno Es obvio Que el primer Intento Si no va a poder Porque apenas Estoy conociendo Esta ave Ya tiene un tiempo Que no juego Este juego También Ya Más o menos Ya agarré El modo A ver Primero es el de arriba No estuvo nada mal Ay wey Vamos con la siguiente A ver Vamos Nos faltan dos Si podemos Tenemos dos aves Se habían pendejadas Que no pudiéramos A ver Ahí está Uff Falta uno Se puede Se puede A ver Revienta 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 Ahí está Si Bien Tengo sobre una ave Tres estrellas Que raro Como ya le había dicho En un video anterior Cuando son niveles Que te tienen que dar Tres estrellas No te lo dan O sea Cuando si te quedan Un chingo de aves Pero creo que aquí varía Como les digo El destruir muchas estructuras Porque al destruir estructuras Te dan puntos Bien Pues ni modos Vamos a El siguiente Aquí tiene que ser De ambos lados Reventamos abajo Y el otro va a ser Del El otro lado Vamos 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 Bien Muy bien Muy bien Vamos a reventar Abajo Otra vez Híjoles No sé si esta vez Sea capaz de reventar Toda esa madera Y lo empujaron Que sea tanto El de cemento O el de piedra Pues Va a estar Muy cabrón Y si Y como fue Estuvo muy cabrón Ok Bueno Vamos a intentar El nivel ya esta poniendo Un poquito mas complicado Pero creo que ya vi La razón Tenemos que empujar Desde arriba Creo que las rocas No me gustó Ese tiro Está muy difícil Está muy difícil A ver No si Está muy cabrón Voy a intentarlo Desde abajo A ver Bien Aquí si pudimos De un tiro Nos llegamos a A tres ¿No? A tres Vamos a ver aquí Que idiota Me aceleré Me aceleré Muy cabrón Bueno Aquí Hijo de su madre Es que esta vez No creo que pueda No Está muy cabrón No voy a poder pasar este Hijo de su madre A ver No wey Está muy complicado A ver Una vez más Ah vaya No estuvo nada mal Ese tiro eh Hizo más destrucción De lo normal Vamos No te estrelles Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Bien 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 Un buen tiro Un buen tiro Ahora lo que toca Sería empujar En la parte de arriba A ver Ok Viene lo complicado Este tiene que ser El indicado A ver Hijo de su madre Pasó peinando La pinche Madera Y no se llevó Las rocas Neta Se está complicando Este nivel Pero No lo puedo creer A ver si voy a seguir Grabando esto Ok Sigue todavía Bien Vamos a ver No pensé que fueran tan costosos Estos niveles de Halloween O sea Al principio no estaban costosos Es como todo Empieza todo fácil Luego Te la complica Pero no manches A ver No 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 Vamos a hacer desde abajo Otra vez Mira Es que aquí está bien hecho Bien Vean todo el destrozo Aquí se conoce Nada más con un ave Yo no me adapto bien A lo que es el El boomerang Y No Es que está muy difícil Ay Dios mío Es de arriba A ver No De arriba no se puede Maldita Si no me dicen Que me tienen que estar obligando A utilizar una habilidad No quiero utilizar habilidades No Quiero No quiero ser un Novato en esto Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Bien Ok ¿Qué queda por hacer? Bien Tíralo Uff Perfecto No pensé que lo iba a tirar Con esta ave Y tío Nos quedó una de sobra Qué extraño Hay tres estrellas No tiene sentido Pero bueno Vamos a ver Qué nivel vamos Vamos nivel 15 Creo que es el último nivel Creo No sé Vamos a ver De la primera sección Porque son muchos Son tres secciones Pero todos vamos a traerles Una sección por lo mientras Voy a tratar de cortar El Partes de video Para que no se Extenga tanto De los errores Que tuve que estar repitiendo A ver No No, 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 no Vas a repetir esto Esto no me gustó Una que era más arriba ¿No? A ver Ay, Dios mío ¿Neta? Por poquito Lo alcanzo A ver Ahí está Bueno Ya me chingué El último Que estaba más complicado Ahora el detalle Es destruir los Cuatro No, cinco Perdón Cinco Que están ahí En el centro Vamos, vamos Revienta Nos reventó La dinamita Nos llevamos a uno Y creo que el otro Vamos a reventar Con este Bien Ok, 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 ok Aquí viene lo complicado A ver Bien, va a ser Muy cabrón aquí A ver No, no ¿Por qué no No soltó el huevo? Ching Ay, maldito huevo De mierda No va a llegar No Ah, qué mierda Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos No Tíralo Bien Casi me cago De De enojo Porque no pensé Que le voy yo A tomar el último Ahí A ver Vamos Vamos Bien Revienta Oh Revienta Dinamita Bien Perfecto Perfecto Híjoles A ver aquí Cómo lo vamos a hacer Híjoles A ver No Aquí va a tener que hacer Un tiro Pero Ahí está Sí quedó Muy bien Pues creo que ya acabamos ¿No? Vamos a ver Nos quedamos sin un ave Pero no hay pedo Vamos Creo que aquí ya acabamos Bueno, aquí vamos a dejar el video Ya nos extendimos demasiado Entonces ya saliera la sección 2 Ya acabamos la primera sección Los primeros 15 niveles Del evento de Halloween De, bueno, no evento Pero De la temática de Halloween De Angry Birds Ya saben que si les gustó el video Tenen su like Comentenme Qué tal les pareció Estos niveles de Halloween Comparte el video Para que más gente se una A esta bonita familia A este bonito canal Y también Si quieres Si eres nuevo en el canal Suscríbete Para que no te pierdas De mis próximos videos Con más de temáticas De Halloween Y también No olvides Activar la campanita Para que no se te olvide Cada vez que Yo suba O hago un directo Y seas el primero en ver Bueno, chavos Me despido Yo soy Y nos vemos en live Bye No olvides No olvides No olvides No olvides Si tu sensoras Teatro No olvides Y Tat No olvides ¡Gracias!